Hoy en día, se está librando una verdadera batalla entre la vida y la muerte. Ideales, consignas, pancartas. Algunas mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión. Otras, no es tu cuerpo, llevas otra vida dentro de ti. En esta lucha por obtener derechos, solo hay un afectado. Aquel que no se puede defender. Mujeres a favor del aborto. 108 votos a favor del artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto. Para que no dependa del arbitrio del gobierno de turno o de las voluntades de las cúpulas de las iglesias. Es inadmisible que los cultos, en base a sus creencias religiosas, puedan interferir en el trabajo y en la lucha por nuestros derechos. ¿Qué mujer quiere abortar? Nadie. Pero a veces es necesario, porque no nos pueden obligar a traer gente al mundo, hijos, que también pueden ser muy amados, pero ¿qué pasa si no nos alcanza para vivir? Muchas manifestantes portaban pañuelos verdes, que se han convertido en un símbolo del reclamo por el aborto libre en la vecina Argentina. Creo que es importante que demos una señal, que como continente, las mujeres estamos unidas. Y eso es un poco lo que quisimos representar. Por eso seguimos a nuestras compañeras argentinas, que llenaron las calles de verde y le demostraron al país que son muchas y que quieren hacerse bien. Consignas ¿Pero qué dice el texto que sea redactado para una nueva constitución en Chile? El inciso 2 del artículo aprobado en particular por el Pleno de la Convención por lo que estará en la nueva constitución, señala que el Estado deberá asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Mujeres a favor de la vida Abortar a los nueve meses o a la semana es igual de grave, porque no creo en el asesinato o en la no defensa de la vida de seres humanos. Eso no se llama aborto, se llama parto. Y yo creo que a varios convencionales acá les serviría mucho quizás estudiar un poquito más antes de decir tremenda brutalidad. Creo que la convención se ha extralimitado al aprobar el poder matar a estas personas, a estos seres que tienen un futuro en nuestro país. En completo silencio, miles de chilenos se manifestaron en contra del proyecto ley de aborto que se discute en el país. Chile de Blanco por la Vida fue el nombre del acto cultural que se realizó simultáneamente en 33 ciudades del país y que congregó a familias completas junto a organizaciones pro vida. De esta forma los participantes fueron vestidos de blanco y con pequeños atabudes de cartón que representaban el grito silencioso de millones de niños que no nacerán producto de la ley. Hoy día vinimos a hacernos parte porque yo creo en la vida, creo en el amor y hoy en día el gobierno es tan fácil decidir quién vive y quién muere, tanto en el tema de salud. O sea, los derechos fundamentales están siendo vulnerados, pero cuando dicen que un feto es inviable, yo creo que la última palabra la tiene Dios. Consignas Veamos qué dice la Constitución actual. 16 de Enero de 2012 Capítulo 3 De los Derechos y Deberes Constitucionales Artículo 19 1. La Constitución asegura a todas las personas. Primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. El veredicto lo da, el Creador. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Proverbios 6, 16 y 17 Mujer, en tu vientre se está gestando otro ser, dotado de grandes cualidades. ¿Quién quiere conocerte? ¿Quién necesita de tu amor y cuidado? Otra persona que llenará tu corazón de amor. ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias!